Cartagena Canto de sirena Canto de sirena Que se hizo ciudad Mi sonoro Cofrecito de oro Reliquia y tesoro Reliquia y tesoro De la antigüedad Eres jarra de sangre De parra Fulgente guitarra De nota sin pal Cartagena Oración de arena Virgen Macarena Que llora en el mar Minarete Fulgor de mosquete Caprichoso arete Tallado en cristal Serenata Serenata Que olvido un pirata Alfanque de plata Sueño de coral Minarete Fulgor de mosquete Caprichoso arete Caprichoso arete Tallado en cristal Serenata Que olvido un pirata Alfanque de plata Sueño de coral Om Que llora en el mar Alfanque de calma Evangües De mano